Alianza Petroleras se trajo un valioso punto del estadio Manuel Murillo Toro al lograr el empate a un gol ante el actual campeón de fútbol profesional colombiano. El técnico aliancista resume así el cotejo. Sin tanta llegada nos llevamos un punto, creo que la variante de Torres fue excelente por la forma como definió. Y es de esta clase de partidos muy cerrados donde era esto y así fue, pero básicamente ha sido la disciplina, el orden que ha tenido este equipo y la actitud que se afrontó este compromiso. Luego de un segundo tiempo sin goles, Deportes Tolima se fue arriba al minuto 70 y ya en el minuto 90 más 3, el recién ingresado a la cancha Edwin Torres logra la paridad con un soberbio golpe de cabeza a un ángulo imposible. Heide Requet destaca este resultado. Seguimos con la idea de nosotros que era tenerse de balón, salir jugando, tuvimos la mentalidad, nos fuimos de marcador abajo, seguimos buscando y se nos dio el resultado que era el empate. Alianza Petroleras espera esta semana con aficionados en la gradería del estadio Daniel Villa Zapata Millonarios en juego por Copa y luego Deportivo Pasto por Liga.